...famoso por sus enormes cuadros de expresionismo abstracto. En su versión local cuenta con las actuaciones de Luis Ñeco y Martín Bachigalupo bajo la dirección del cineasta Rodrigo Sepúlveda. Esta semana se estrenó la película El Tío del director Mateo Iribarren que presenta la versión fílmica del montaje teatral de 2011 titulado Guzmán que muestra la historia de un actor obsesionado con la figura de su tío, colaborador en la dictadura de Pinochet. Ya lo saben, harto que hacer y hartos panoramas para los próximos días, sobre todo si viene el fin de semana, Karim. Perfecto, Carolina. Muchas gracias y buenas tardes.